El primer editar prevenido Joan López Buenos días, buen mediodía Quiero primero felicitar la iniciativa Agradecer a los que le estuvieron la iniciativa de esta convocatoria Por la invitación particular a nuestro ver amigo Manuel Isidro Molina Y bueno, un voto de confianza al comité promotor por la iniciativa Creo que es importante destacar algunas cosas que ya la profesora Mireia Lozada Planteó en su intervención y que me parece que son necesarias Destacarlas un poco para contextualizar el ámbito de esta discusión Y la importancia que tiene y sobre todo los desafíos que se nos proponen Primero, ver el tema de la violencia ya no solamente como un tema Exclusivamente político de dos pueblos que se confrontan Sino fundamentalmente como un tema de carácter social Con un arraigo histórico Donde si miramos en la historia republicana de nuestro país Los tiempos de la democracia y los tiempos de la violencia Pues ciertamente vamos a enseguida concluir que son mayores los escenarios En que la sociedad venezolana se ha visto confrontada Que los escenarios en los cuales ha habido una convivencia de carácter democrático Eso es más que una evidencia porque obviamente Nos obliga a ubicar la coyuntura actual, la coyuntura política En un contexto histórico Por el cual nuestra sociedad ha venido transitando Y que obviamente en este desafío De reconstruir el tejido social Por supuesto que ya una caracterización histórica Del tema de la violencia Es fundamental ponerlo sobre la mesa En esa perspectiva de la violencia social Que obviamente engloba lo político Si nos ponemos a mirar La cantidad de muertos que han habido En estos dos, casi tres meses de confrontación Más sumado a los de las guarindas Más todas las protestas que han habido en estos últimos tiempos Y vemos lo que son las víctimas de la violencia social Cotidiana de nuestro país Obviamente las cifras de la violencia social Son mayores a las de la protesta Que fundamentalmente tiene una significancia De carácter político Pero que atrapa la violencia de carácter social Yo creo que ese es un primer tema Que nos obliga a ir desentrañando Lo que puede ser una posición alternativa Desde la despolarización Que justamente ubica el tema de la violencia En un problema de carácter histórico El otro tema es el tema de la democracia La democracia en nuestro país ha sido una excepción No es una regla Si nos ponemos a ver la lista que nos ofreció la profesora Pero si a eso le agregamos los episodios De confrontación social Y fundamentalmente de confrontación política Vemos que la democracia sigue siendo un proyecto en el país La democracia no es un fin en sí mismo Sino que es fundamentalmente un proyecto Que está todavía por construirse Por reconstruirse a nivel nacional Entonces ese es otro tema que me parece Que es fundamental para las tareas Que tenemos a futuro Que proponernos como alternativa Entonces eso me lleva rápidamente A plantear dos niveles De lo que podrían ser una agenda Una agenda de temas Si me lo permiten la expresión A falta de mejor término Una tiene que ver con aspectos de carácter coyuntural Bueno, si necesitamos establecer Mecanismos de diálogo Mecanismos de mediación De interlocución Que es la situación actual Es la coyuntura por la cual estamos atravesando Yo agregaría Que pensemos En los mecanismos de solución de conflictos Que existen en nuestras comunidades indígenas En nuestros pueblos indígenas No despreciemos La manera expedita En que por ejemplo Nuestros indígenas Resuelven sus diferencias De manera incluso mucho más eficaz Que los mecanismos de justicia Que existen en el ámbito Del derecho propio Del derecho positivo Creo que es importante Explorar esos ambientes En el marco justamente De avanzar hacia temas De carácter estructural Que son fundamentalmente De carácter cultural Porque yo creo que Parte del problema en el que estamos Es un problema de carácter Fundamentalmente cultural Uno tiene que ver con el extractivismo La necesidad de avanzar A una sociedad Porrentista Nos obliga también A un replanteo del post-conflicto Un segundo tema Tiene que ver entonces Con la violencia Con un problema De carácter estructural También social Y finalmente entender Que la democracia Es un proyecto En construcción Y donde la interculturalidad Aquí en este caso Puede jugar un papel importante Si nos reconocemos Como un país Intercultural Con una presencia De poblaciones indígenas Muy importante Y desde allí Repensar también La posibilidad De salir De esta crisis En la cual Nos encontramos Gracias 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 Gracias.